El Club de Leones de Melo e Internacional realizaron importante entrega de donaciones para el Comité de Emergencia de Cerro Largo. Las mismas serán entregadas a los damnificados por las inundaciones del pasado mes de septiembre. Unos 13.000 dólares fueron invertidos en esa obra social encabezada por la institución de servicio. Vestimenta, ropa de abrigo, alimentos y artículos de limpieza serán distribuidos en Melo y Río Branco, de acuerdo a criterios establecidos por el Comité de Emergencia, la Intendencia y el Municipio de Río Branco. El Intendente de Cerro Largo José Yurramendi, el alcalde interino del Municipio de Río Branco, Federico López conjuntamente con el encargado de gestión social Fabián Pedroso y la asistente social Débora Olivera estuvieron presentes en Melo. Hoy, con el objetivo de que las familias que se vieron afectadas puedan tener un retorno, puedan ir recomponiendo, sabemos que, como hemos dicho muchas veces, es difícil recomponerlo todo, pero creo que esto da una gran ayuda, una ayuda material, una ayuda humana. El profesor Arinei Sorondo, presidente del Club de Leones, dio detalles de la campaña realizada. En un esfuerzo conjunto del leonismo y también de algunos comercios del medio, logramos tener un buen volumen, que anda alrededor de los 13.000 dólares de mercaderías, para entregar a las personas necesitadas y que fueron perjudicadas por las últimas inundaciones. Continuarán las indagatorias, por el caso de usura perpetrada por ciudadanos colombianos residentes en Melo. La doctora Leticia Siqueira indicó que al momento se dieron cuatro formalizaciones, no confirmándose el hecho de amenaza, que en un principio había sido denunciado por un comerciante de Melo, a quien supuestamente uno de los colombianos implicados le exhibió un arma de fuego. La fiscal letrada explicó que en caso de ser penados, este delito a nivel de nuestro país es de los calificados como menores, con una pena mínima de seis meses. La titular de la fiscalía melense, adelantó que por el momento, tienen conocimiento sobre unos 40 extranjeros que ofrecen estos préstamos conocidos como, gota a gota. En esa línea, agregó que todas estas personas van a ser identificadas e indagadas por estos hechos. La representante del Ministerio Público aseguró que la investigación está en pleno curso, no descartando otro tipo de derivaciones. Siqueira expresó que en primera medida, y entendiendo que una pareja había sido engañada con que viajaban a nuestro país con otro fin y no el de los préstamos, resolvieron y acordaron su regreso a Colombia. La Junta Departamental aprobó el decreto por el que se instituye el 3 de febrero como fecha de conmemoración del Día del Departamento de Cerro Largo. La norma ahora deberá ser promulgada por la Intendencia y seguirá su proceso administrativo en el Parlamento Nacional. Una ley debe ser redactada y aprobada, recogiendo esa iniciativa. La propuesta en el Legislativo Arachán fue presentada por la EDIL, maestra Cristina Cardoso. La integrante de la bancada nacionalista celebró la votación, al tiempo que valoró especialmente el respaldo obtenido de parte de docentes e historiadores locales. Cardoso aclaró que el objetivo no es quitar relevancia al 27 de junio, como fecha de fundación de Melo. Cardoso aclaró que el objetivo no es quitar relevancia al 27 de junio, como fecha de fundación del Día del Departamento de Cerro Largo.